Sujeto intenta abusar de su hijastra. La madre de la menor de 7 años realizó la denuncia luego que llegara a su vivienda ubicada en la avenida Huancabelica 168 en el distrito de Chilca, encontrando a su conviviente encima de la menor con los genitales expuestos. Eran aproximadamente las 7 y 5 de la noche cuando la policía de la comisaría de Chilca llegó al lugar logrando la captura de Roberto Guayanay Pocomucha de 30 años, sindicado por tentativa de violación a la mayor de las hijas de su pareja actual. Roberto Guayanay señaló no tener el conocimiento de su detención.